Saludos amigos de En Segundos TV, yo soy José Peguero y una vez más les acompaño con las exclusivas de este servidor. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con uno de los exponentes urbanos que ha calado a una velocidad bastante rápida. Ese es Musicólogo El Libro. Musicólogo, ¿cómo te sientes? Todo bien, un placer. ¿Todo bajo control? Gracias a Dios, sí. Musicólogo, ¿cómo surge tu nombre? Musicólogo El Libro. Bueno, eso de Musicólogo me lo pusieron en el barrio, en Herrera, ya que yo era delivery, duré como tres años ahí siendo delivery en Buenos Aires de Herrera. Entonces yo siempre estaba escuchando música con unos earphones, con un audífono y la cajera. Dijo, este muchacho parece un Musicólogo, siempre está escuchando música y no presta atención a lo que yo le digo. Entonces cuando yo iba donde ella le daba una cotorra, la convencía y ella decía, coño, es un libro. Entonces el Musicólogo El Libro lo puse y todo una realidad. Y ahí fue caminando. ¿A qué tú crees que se deba ese ascenso, vamos a decirlo así, meteórico? Porque de repente salió un Musicólogo y en menos de cinco años es una realidad. Bueno, gracias a Dios al trabajo, la disciplina. Tú sabes, mi equipo de trabajo, ellos siempre nos mantenemos, siempre estamos trabajando, nos paramos y dándolo mejor. Yo entiendo que ahí es el punto. Con relación al Musicólogo hace unos días, hubo una suspensión del tema Limonada Coco, popular, que sonó, o sea, uno de los temas que más ha sonado tuyo. Y que la comisión buscó una excusa para, vamos a decirlo así, para suspenderlo debido al contenido que tenía las palabras. Y específicamente se referían al parafraseo que hacía El Lápiz. El Lápiz. ¿Quién escribió la canción entera? ¿La escribiste tú? ¿Y qué opinión te merece lo que hizo espectáculo? Bueno, la canción original, la primera versión es mía entera, la hice yo. Ya El Rímiz, Lápiz, su parte, que montó su verso y parte del coro, el verso de Lápiz que está un poco picante, el coro también. Si tú puedes ver, mi parte está limpia, totalmente limpia, porque siempre me cuido con esos detalles. Pero, como siempre digo, cada cuerpo con su sustento, Lápiz tomó la decisión de vomitar y la dejó caer. O sea, que en este país siempre pasan cosas que no estamos de acuerdo. Creo que eso es una malo, que entiendo que fue que lo hicieron tarde, porque ya la canción es una realidad. De visita en YouTube, la canción rompió durísimo, entonces lo hicieron tarde. ¿Tú entiendes que eso entonces vino a impulsar un poco más entonces el tema para que lo escucharan? Quizás quienes no lo habían escuchado. Bueno, creo que es cierto que no lo he escuchado, el baile pone un poco más de interés, va a YouTube, lo escucha y no pone ese view, entonces ese ticket llega. Cuando tú... Vamos a aprovechar y le damos las gracias. Claro. Bueno, cuando tú saliste con el tema Dinero Fácil, ¿ese fue el tema que te abrió las puertas hacia que todo el mundo te conociera? Bueno, no, no, no fue el tema Dinero Fácil, creo que fue una colaboración que me ayudó, fue uno de los temas que me dio a conocer, ya que le hice el remix con el mayor clásico. Pero el tema realmente que me cambió, que yo empecé, que vi que todo cambió, fue el tema de Wow, Que Movie. Ah, sí, sí, se pegó bastante esa frase. Porque ya venía ya arrastrando, tenía el tema El Humo, que fue cuando yo era del dúo J Musicólogo. Luego hice El Humo con El Alfa, que rompió también, hice entonces Dinero Fácil con el mayor clásico, pero como eran colaboraciones, como que nunca jalaba bien para donde mí. Pero cuando hice Wow, Que Movie, ahí todo me cambió. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un tema? Claro, obviamente tú no vas a revelar la fórmula secreta con la que tú pegas, pero ¿cuáles elementos tú utilizas para que a la gente se le quede la canción inmediatamente? Bueno, de hecho en mi caso siempre utilizo frases, frases que son frases que son populares en el diario de la persona, siempre estoy pendiente de eso. Cuando escucho una frase que me gusta, la cojo, la pongo en la canción y las frases se expanden y los versos también. Siempre le pongo verso picante, desde el principio siempre vengo mandando ese mensaje. Cuando muchos estaban mixeando, mixeando en lo de Embo, que repetían una frase mucho, yo estaba rapeando, como otro compañero, un secreto, un Pablo Piri, que rapeaban en lo de Embo. Muy bien, sí. Entonces yo soy de los que vengo apoyando esa campaña desde el principio, entonces eso siempre me ha dado como el toque diferente, musicólogo el libro, con mi línea, mi estilo. ¿Tú estuviste en Quisqueyano 4? No, no, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué para eso no se te convocan? Bueno, me encontraba en Estados Unidos de gira, acabo de llegar recientemente, no estaba aquí durante ese proceso. Me puse en comunicación con Nico, pero no pude mandar las voces realmente porque estuve viajando muchísimo. Pero creo que las canciones las dos están durísimas, yo la escuché a Yelly y me encantó. Te gustó mucho. Claro, durísimo. O sea, que tú pudieras estar en el Quisqueyano 5. Sí, claro, claro. Está la posibilidad de que sí, claro, no hay problema. Qué bueno. Mira, musicólogo, cuando hablamos de las frases, por ejemplo, de esas frases populares que estábamos hablando un momento, que vemos a una Jennifer Lopez que utiliza una frase popular dominicana, ¿tú entiendes que en algún momento también otros artistas internacionales puedan también utilizar nuestras frases? Porque se ha dicho a veces como que el lenguaje de nosotros nos limita, pero vemos como una Jennifer Lopez entonces está utilizando la jerga nuestra para expandirla por el mundo. Bueno, yo creo que sí, eso es esperanza, porque si ella lo hizo, otros lo pueden hacer, ¿tú me entiendes? Yo creo que sí, que es positivo. Yo lo veo súper bien, yo la apoyo. Sí. Yo lo veo bien. A nivel de colaboración, un artista en este momento, un exponente urbano, ¿necesita siempre tener otro al lado o puede hacer el trabajo solo para pegarse? Bueno, yo entiendo que hay muchachitas que tienen su potencial, que pueden hacer su trabajo solo, que no necesitan de colaboraciones, aunque a muchos les funciona la colaboración, en mi caso, yo siempre que colaboro siempre me funciona, desde el principio los remix siempre se me dan a más y siempre las colaboraciones me funcionan. ¿Con quiénes tú has querido colaborar y no te han abierto las puertas? ¿Qué te digo? Desde el principio he tenido el apoyo de todos mis compañeros, he colaborado con todito, tengo colaboración. O sea, a todos, nunca tú es, fulano, vamos a grabar y te dicen no, después. No he pasado por esa situación porque gracias a Dios mi talento ha hablado y sorprende. ¿Tú me entiendes? Y desde el principio, desde el barrio, desde que venía rapeando, eso fue lo que me llevó a conocer personas, que conocían otras personas, porque cuando yo rapeaba se sentía y decían, hay un chamaquito en Herrera que rapea, es duro, tiene un contenido diferente. ¿Tú me entiendes? Entonces eso me ha ayudado y mi compañero desde que me escucharon le gustó. ¿Tú me entiendes? Me dieron la mano, ahí está Belalfa, ahí está Belmayor, está Cétero, está Don Miguelo. ¿Tú me entiendes? La Piconciente he colaborado con todo, tengo colaboraciones con todito. O sea, que tú te llevas bien con todo, no tienes dificultades. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí han pasado cositas. No existe alguno que tú digas, no voy a trabajar con fulano. Bueno, yo no trabajaría con el que no tenga deseo de trabajar, pero yo entiendo que el que quiere trabajar y yo veo que tiene un contenido positivo y que me gusta, yo les hago la colaboración. ¿Tú lo haces? Claro, claro, no tengo ningún tipo de problema. Igual con los nuevos talentos también, ya que he colaborado con muchísimos nuevos talentos. ¿Cuál es el tema que más te ha dejado dinero? Así que tú dices, oye, pero este tema de que yo hice esa canción, no para de sonar el teléfono. Mira allí. Te puedo mencionar recientemente el tema Limonada Coco, que fue una realidad. Realmente la canción ha sido un boom. También el tema Wauke Movie, como te lo mencioné anteriormente, el tema dinero fácil con el mayor clase. Pero el que más te ha dejado billete de todo, así que tú... No, no me voy a tirar para adelante yo mismo, mejor me reservo, porque tú sabes, me voy a quedar... Bueno, gracias a Dios, el proyecto de Música Logo Libro, tengo un proceso de crecimiento, entiendo que estoy en uno de mis mejores momentos, estoy positivo, tengo mucho deseo de trabajar, vienen muchísimas colaboraciones y estoy puesto. ¿Colaboraciones con locales e internacionales o como? Local, internacional, viene otro tema con Lápiz Consciente, viene un tema también con Tempo Chelo Cha, viene un tema también con Tempo también, tengo una colaboración con Ozuna y Malví, de la mano de Alocoke Music, y estaré realizando también el remix de mi canción Boom Bam Ben, que es un éxito, la canción tan número uno, recientemente viene el remix con unos boricuas, así que ya ustedes saben, pendiente los libertistas. Musicólogo, tú eres un hombre de familia, pero ¿cómo tú manejas las tentaciones? Porque de repente los artistas urbanos salen en televisión, están presentes en las redes sociales, donde quiera hay un movimiento, entonces ¿cómo tú manejas de repente que alguna fan quiera quizás pasarla contigo, chévere? ¿Cómo se manejan esas cosas? Son cosas que pasan, pero gracias a Dios en el camino he ido aprendiendo y ya lo sé manejar, yo lo manejo ya, ya yo lo manejo porque entiendo que debe de haber un respeto. ¿Sí? Y además con estos casos de acoso y eso. Yo pasame como un afán y ese tipo de cosas, después yo entiendo que te pierden el respeto, no te ven como el artista que ya quieren y eso, hay que siempre dejarla con esa cosita ahí. ¿No te ha pasado que hay hombres que de repente vienen y te ofrecen incluso, mira esa es mi esposa, esa es mi novia, yo creo que tú la agrades. De viaje, de viaje me ha pasado y me han hecho todo de propuesta. Dios mío, ¿trio de todo eso? De todo. Ay Dios mío, ¿qué es lo más atrevido así que te han ofrecido? Bueno, en ese caso así, se me han acercado personas y me han dicho, mira mi esposa, ella loca contigo, que es lo que dale su coro, no le pare, que yo, tú eres mío. Bueno, tú sabes que en este país se ven muchísimas cosas, en este mundo la gente anda ruleta. Está ruleta, ¿verdad? Claro, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de tu familia, de tu esposa, ¿tú no te sientes mal a veces cuando hay personas que dedican su tiempo para mofarse, burlarse de ella en las redes sociales? No, 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 si tú supieras, yo soy un ciudadano moderno, a mí no me molesta nada de eso, yo lo veo como positivo porque ya que las críticas hacen a uno, tú me entiendes, uno se mantiene siempre en la boca de la gente y yo he aprendido a manejar esa situación. Qué bueno. No tengo problema con eso. ¿Qué es lo nuevo que estás promocionando ahora? Bueno, estoy trabajando mi tema nuevo, Boom Bam Ben. ¿Boom Bam Ben? Sí, nos tiene un mes la canción y ya tenemos 5 millones de visitas en YouTube, la canción, pero está trabajando bien. Aprovecho y le doy la gracia a todos los DJs, a todos los programadores y a todo lo que se han hecho y me han dado el apoyo con la canción. ¿Tú pagas para sonar aquí en el país? Eso es típico, tú sabes que eso fue de herencia, que no lo dejaron. Claro que hay que hacerlo, tengo que pagar la pauta. Hay que pagarlo, si no, no suena. Claro, mi rey. ¿Y entonces tienes que entrar en involucre con la asociación de DJs, con el combo de los 15? Bueno, hay ya... ¿Tocas fiestas gratis? Todo ha pasado, he pasado por ese proceso. Pero ya no toca gratis así, cumpliendo favor. Bueno, no, no, ya, ya, gracias a Dios ya estoy en un nivel que, tú sabes, tengo un equipo de trabajo. Que hay que cumplir. Hay consideraciones, tú me tienes una nómina para los muchachos, yo me sacrifico, yo brego, tranquilo. ¿Tú tienes tu banda o tú te manejas todavía con DJ? No, yo tengo mi DJ, tengo mi doble voz, mis bailarinas, un equipo de trabajo. Sí. Sí. ¿Para ha empezado en algún momento tener una banda así como, por ejemplo, tienen otros exponentes? No, lo he pensado, pero como he visto como que no ha funcionado y nadie se ha vuelto loco con eso, no me interesa así como por ahora, por el momento. Tal vez haya actividades que uno la necesita como para que se vea el manejo, pero no lo veo como una prioridad de que es mi proyecto, ¿no? Me gusta siempre que tenga el color con su DJ, lo doble voz, que se sienta natural. Qué bueno. ¿Tus redes sociales? ¿Eres tú que tienes el control de ellas? ¿Es una compañía? ¿Quién maneja eso de las redes? Yo siempre estoy pendiente a mis redes. Yo siempre estoy pendiente a mis redes. ¿Tú mismo manejas eso? Yo siempre la manejo, claro. Ahí me pueden escribir, siempre estoy subiendo los videos que me mandan, respondiendo preguntas. 24-7 en mi Instagram. De verdad, esta ha sido una conversación fructífera y agradecemos de verdad, no sé si quieras algo que quieras dar como primicia dentro de este espacio de las exclusivas de José Peguero para que el público tenga conocimiento de ello. Bueno, agradecerte a ti primeramente por la entrevista, por el espacio aquí, una vista inolvidable. Qué bueno. Y que esperen el remix de Boom Bam Man, que ya eso viene para la calle ya con todo y video. Claro que si yo quiero que por favor hagamos un regalo, un presente especial a musicólogos que sabemos que es un hombre que procura alimentarse bien. A mí, yo me cuido de mi casa con la argumentación. ¿De qué trata eso? De Mariscos Don Víctor. Un salpicón, listos para comer. Aquí tú tienes ahí un salpicón de mariscos. Un salpicón, uno de mis favoritos. Perdón, un ceviche, un ceviche. Para que lo disfrutes y para que lo aproveches también. Tú sabes que eso tiene algunos componentes que a nosotros los hombres nos ayudan mucho. No, yo sé, no, pues gracias a Don Víctor. Yo desde que llegue a casa lo disfruto. Así que yo te salgo, bendiciones. Así que gracias. Recuerden seguirlo en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. En YouTube también él está presente, donde sus videos también rompen. Y decirles a ustedes que será hasta una próxima oportunidad. Recuerden compartir estas entrevistas, dejar sus comentarios, indicarnos a quién le gustaría que nosotros entrevistemos y sobre todo también dejar un me gusta. Será hasta una próxima oportunidad. Yo soy José Peguero y ahí está Musicólogo El Libro. Esta, 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 la libreta, yeah.